¡AAAAAAAW! ¡¿Algún qué?! ¡Streaming! Desmenó guardo ¿Cuándo apagando eso? Chiss... Pero eso, nunca acabo Otra a la derecha Bien, izquierda Que te dejo a ti el lanzallamas Si quieres, Gabriel, te metes ahí Vale, en lo que lo tenga disponible voy Voy a mandar la SMG ahí al centro también Hasta dentro de un minuto y medio no se pueden coger Yo soy así Te han enseñado a hablar los japos Ya me vienen aquí No, ni de coña, ya se construye más tarde Uy, cuánto tío viene aquí Mira la metralladora, cabrón A por él, a por ese, a por ese Toma Ya, ya le he matado a la metralladora Mamón, 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 mamón ¡Fuera ahí! Uff, me han construido un par de sacos pero bueno No pasa nada ¡Pero matadlos, hostias! ¡Pero matadlos, hostias! Putos refreros de mierda ¡Vamos! ¡Pero matadlos, hostias! ¡Pero matadlos, hostias! Por la decha tengo problemita Tranquilo Un segundo Danza llamas de camino Intentaré mantener aquí un poco de perimetro, está jodido, ¿eh? Mierda, tío. No están ni cogiendo la bandera que les toca a estos. Mira, va a meter, va a meter a dos, me cago. Todo va negro. Nada, está jodido, se entró. Ahora lo tomamos. Sí, estoy segura, estoy segura. Hay minutos para el mortero, tío, me cago en todo. Jeje, y tras la botella aquí es el super mortero japonés. Hombre. Pero un tipo A yo creo que triunfaría ahí, ¿no? Digo, un tipo 2 la... joder. La 20 milimetros, coño. Sí, aquí en este mapa los japoneses triunfan con todo. Estamos en su casa. Espera, que no tengo en el centro, tío. Se llama Sipan en el mapa, ¿no? Nada, ella ha llegado el lanzallamas. Ok, a ver si te han un poco... Terminos a. Espera, que voy para allá a ver si te visualizo un poco la cosa. Y más o menos, para empezar, voy a quemar un poco esto. Joder, y se quema a sí mismo. Puto lanzallamas. Menos mal que... Bien, se ha muerto en el agua, puedo cogerlo otra vez. A ver, no te quemes. Ahí, venga. Pero muévete. Ha visto ya... Ya he quemado uno. Uh, 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 cuida con ese. Oh, MG. Se me ha pillado eso. Mírala, mírala, mírala. Espera, tranquilo, que tengo ya goma, gordo. Yo la tengo más grande. Venga, vuelve. Vale, mía. Yo aquí tengo un tiroteo acojonante. Contra el... Vete, 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 que te quemas. Joder, tío. Joder, dios. Puto lanzallamas de mierda. Me han cogido mil lanzallamas. No, me han cogido el... No, se me ha caído el mío. Ah. Puto, cuando despejí eso, entro. Voy con un jago. Hay un infiltrado aquí, pero bueno. Aviso, voy a arrasar todas las trincheras de en medio. Hostia, tío. Madre mía, dos... Tiene dos ameteadoras aquí. Vá, cámelas. Claro, estoy sacando... Ah, hay uno ahí. Vale. Sí, espera, que ahora te lo he quitado en medio yo. Baja o a muerte? En un tante. Lo he visto por ahí. ¿Dónde? Me ha dado. ¡Coño! Un Sherman, tío. Sí. Sí. Pero no me va a dar. Los han sacado un Sherman, ¿en serio? ¡Co puta, muérete! ¡Hala! ¡Pachala! Ya está. Ametralladores muertos. Estoy lanipiando un poco. Mácete en la trinchera de golpe del corne. ¿Por favor? Porque ya la han vuelto a recuperar. No se puede... No se puede meter por el centro, tío. Me cae con todo. Cuidado el tanque. Es el man, es el man. Que me va a joder vivo. Ya, ya voy. Ya saco un esto. Vale, ya estás cogiendo el medio. Ya, ya. Jodido, eh. Jodido. Los japoneses no se rinden. O sí. Que no, no es que es que... No se rinden. Se suicidan. Exacto. No, tengo que irte! ¡Faila! ¡Ahh! ¡Faila! ¡Faila! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Rápido, rápido lanzar antitanque! ¡Me cago en todo! ¡Ya está, me cago! ¡Inutilidad! ¡Me cago en todo lo negro! Toma, ya va, la ollita explosiva, a esas le gusta. Ya está, ya está, ya está. Fuera, vamos por el culo. He llevado a otra olla. Agote, ¿el vehículo ese que tienes ahí? Ah, sí, ahí está. No, ahí está. Bueno, va, ya te lo centro. Ahora, mateo. Ahora viene lo difícil. Más o menos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Me están bombardeando, ¿dónde se me hizo su mortero? El derecho, porfa, si lo podéis abrir un poquito más. Sí, sí, estoy trayendo un mortero para bombardear. No, no, estoy en las antitanques, ya tengo uno. No, una a la hora. Y si tenías... ... paraь... por aswa. No, llévate para las... Ah, vale vale, si ya saco ya el... Claro, claro. Vale vale, 75. en el rincón. A la otra forma el me lo... Lleva a tu lado a la derecha. Ahora que nos echan de aquí. Es el problema. Cuidado con los blancos, que es lo que veo aquí. Este mapa tiene un problema. Bien, mortero. Vamos. ¿Podemos el blar? ¡Rambote, no! Mira, me voy a cagar en Rambote otra vez. Bueno, ya está, vale. Rambote, en serio, te mato, eh. Voy a tu casa y te mato. Exactamente. No hay huevos. Si no es cuestión de huevos, es cuestión de paciencia. Cuidado ahí. Creo que están empezando a sacar enteros también en el derecho, eh. A ver, los nuestros son mejores, eh. Uh, me vienen con rangers aquí. ¿Qué le sacamos? ¿Dónde te vienes? ¿Por la derecha? ¡Qué lento va el mortero! No se puede enganchar. Qué lenta va tu conexión. Te ayudo. Buenada, eh. Joder. Puto mortero. A ver, te estoy mandando a atacar al mortero. ¡Ataca al mortero, inútil! Vale. En el centro. Uff, me están vaciando el coche mortero. Como no le de bien, esto. ¿Qué son esos rangers? ¿Qué son esos rangers? Sí, lo de mi lado, sí. ¿Qué son esos rangers? ¿Qué son esos rangers? Sí, lo de mi lado, sí. En Xerak no... no corres casi el peligro. Los morteros, nada, joder. No han sido muy inteligentes, eh. Que ponen un mortero ahí, ya. ¿Dónde está el mortero? No, digo, que no ha sido muy inteligente de poner un mortero ahí a meter al centro, eh. Ah, vale. Cuidado que te... ah, no. Desmovie. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué he visto que era eso? ¿Pero había ahí? ¿Qué? No sé, de nuevo. Siempre llego tarde. Muy mal, Rambote. Hay que estar a tiempo. Es un... Coño, otra vez. Me viene algo aquí. Sherman. Ahora me viene a mí un Sherman. No pasa nada. Hola. Alíos puente. Esto ya no cruzan. ¿Qué cojones hace mi antitanque ahí? No, tío. Un M8 de mierda. Uy, cuidado. 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 A los niños pro. No, tío, no, no. Hostia, no. No. Ya los paraca hay dentro, bueno, las topas de especialista ya no, ahí no se mete ni pita en la... Ok, mano, se acaba bien, que va lo loco ahí, a matarles. Voy a avanzar un poquito ya, yo creo que estos tampoco se están aquí mirando mucho. Yo voy con la tropa entera aquí, a muerte. Pero tampoco estos están haciendo nada, eh. La Gabriela se ha metido hasta la cocina ya, ¿no? No te puedo. No, claro, está todo hecho tan joder. Ya están todos muertos. Claro, que si me meto ahí con un vehículo o de nada, nos lo hacemos. Pues no te digo yo que no, eh. Pues ya te digo, porque no habéis tenido ningún anti-tanque ni nada, eh. No, 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 lo único que hay es el Salman de la derecha. Ya, el Salman, pero el Salman es una risa. Qué bien, mi mortero dispara solo. Al fin, algo... Se está intentando meter por la derecha. Sí, sí. Se está lloviendo mortero. Pobrecillo, eh. Uy, va al centro, eh. Me han dado un oso bueno. Cuidado el centro, eh. Me ha tomado. Joder, qué lagos me está dando esto. No, te acabo de fuera. ¿Con qué te han matado? No sé. Me están dando unos lagasos de cuidado esto. Uh, mira qué bonito. Gírate. Cuidado el centro, eh. Cuidado el centro que ya no tengo nada, eh. Casi. Ya, ya, sí. Están ahí, ya. Hay un Jumbo a la izquierda. Uh. No sé cuánto lado puede aguantar. No sé cuánto. Espérate de mí. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. A ver... ¿Alguna idea? Eh, centro. No, centro... Ya llevo gente, ya. Vienen a bombardearle mucho en medio, eh. Uhhh, Kornel, los bazookas déjalos atrás siempre. Yo en 170 tengo el Chili ¿De qué tal? ¿El Chili? Si Rambote, tu mortero corre un peligro que te caga con el Jumpoil No lo estoy dando cuenta Oh Dios, si estamos cero Es sin orugas la cosa es El Ser me hace mover en medio 20, 20 para el Chili Vale 2, 1 ya Ah, Chili El Jumbo ese que es un Jumbo, ¿no? Si, el de izquierda es un Jumbo, si Ya está, mío, 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 ya está Joder, ¿cómo está aguantando mi flanco derecho contra las mierdas de estos? Que voy a sacar más para caerís o algo, tío O el batallón este de cabrones Y algo se hará Rambote está feliz con su mortero Lo voy a sacar, lo voy a sacar yo para el centro, tío Que tú estás feliz con el mortero Si, estoy todo feliz, tío Buenos días, hermano No falles Cuidado Cuidado Eh, Stuart Listo Dentro Tienes, ¿tenéis algo? No Sí, 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 se pone que él también Vale, Stuart Ala, adiós A ese Se cree que me va a hacer algo Llegó el Stuart Vale, me encanta este mortero El mortero ese es que El mortero El mortero Él se un poco Está comprometido Y yo un poco No, no creas Es que ahí se acercan mucho, coño Tienen todo el vado ese, pero Un poco más Se ha caído Se ha caído todo el mortero Tuve un mortero yo Me mola, tío El mortero ese es la leche Yo es que tengo El límite de soldado al máximo Mamón, mamón, vete, vete, vete Viene algo por la izquierda Un... Deadman 105 ¿Por la izquierda? Sí, ya lo veo Espera, estoy preparando tu cañón ese Me está disparando algo Y ahora ¿No puedo verlo? ¿Qué es? Sí, el jato Ah, va Un Sherman 76 No me agarre, hijo de... Sí, sí Va a explotar ahí, venga Dispara Ha llegado el jato Hola, ahí falla Me cago en la IA Hijo de puta Oh, perra, no falles Te ha pegado dos disparos, el cabrón En el centro hay mucho Las cuatro... Bueno, bueno ¿Qué centro es el mío? Yo tengo algo Te he dado de aquí, tú Estoy un chulapo Tengo que preparar tu cañón Voy a joder un poco de esto Por la izquierda viene un buen pelotón, ¿no? ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! Ahora le he dado cuenta de bienvenida a ahí ¡Madre mía! Tío, los malos de Morreferos no se giran, ¿sabes? Tienes que girar tu manual A ver, Gabriel Dale ahí Con amor ¡Hijo de perra! A ver, soy mozón A ver, vamos a meter ahí con el cañón Bueno, ahí Rambote, sálvame No, le doy He matado al tío Bien infantaría Vamos No, no, no Están por estar Sí Sí Y este sigue aquí vivo Reparando en medio el combate Coño, el muerte me da Sí, el 105 es lo que me está dando miedo Se pone a reparar la rueda pincha Antes que el motor Bueno, algún día Reparará Toma Que buena esa Como ha explotado ahí Fuera Cuidado que han puesto humo a esta burri Falta ahí abajo Ah, me han quitado una rueda, los hijos de puta Ah, a mí solo me los han pinchado No te mueras ¿Qué es eso que bombardea? Ah, lo he visto ¿Qué es eso? ¿Un taio? ¿Hacemos un GTA con un Kenun? Si, un Ketea con un Kenum Va a empezar el cañón No, hijo de puta Hijo de puta Ah, tengo otro, eh Me va Lo cambio ahí a la izquierda un poco Lo debo a la colina Alguien quiere un... Hostia Un socorro Rangers, Rangers ¿Dónde? Mata, mata, mata La mata Uh, uh, si, me han dado dos mazocazos Que todavía sobrevivió Toma Se han suicidado Al suelo, al suelo Lo loco Tira eso Tiramita Toma Madre mía, otra dañinga Venga, fiesta, ¿no? Joder, Ranger, eh Que santa cuela Uh, uh, que no me han visto, no me han visto Al superviviente Estoy de incógnito Si, si me han visto Ahí Ahí, ahí Uh, el... Joder Uh, que no se han dado Bueno, era falta el cohete este Venga, esto ya está ganado ¿El de 200 también te has sacado, Rambote? Joder Sí ¿O qué no? El jato Tú... Tú ibas con artillería pesada, ¿no? Sí Es lo que me gusta, los japoneses Pues yo voy a sacar un Kenu pa' hacer el cabra No se me teniendo a media posuncia Se me teniendo a media posuncia, por esa aquí Se me teniendo a media posuncia, por esa aquí Se me ha metido un jatazo ahí, a ese piloto que viene por ahí, tío Umba Oh, no Oh, están viniendo con todo ya al medio, ¿no? No Ah, sacamos de asalto y que... No, pues no hacen nada, en medio no hacen nada, Juan, que... da los miedos Sí, conectaba el dolor a nada y ya está La cosa es, que habrá sido el Sherman de 76 milímetros que estaba por ahí, tocándome los huevos a mí Joder, el humo, se han creído que da volumen Un Pershing, tío Un Pershing Pershing Hostia puta Corre, corre, co... Hostia Hay que correr, correr Con un... con el... El Orri, ¿no? Este... me podemos dar, ¿no? Yo creo Hombre, que si le das ¡HOLLO! ¡Adiós a mi Chiri! Mira, mira como su... Mira como vuela la Oruga ¡Jajaja! ¡Qué hijo de...! ¿Dónde está el Pershing? ¿Le da un viertazo, tío? Mira dos Pero es un Pershing o un Super Pershing? Porque madre mía Un Pershing normal Pues me ha reventado desde el quinto pino Nos están cogiendo al medio Toma, hombre Toma, Pershing Ya Cuanto humo, tío, venga Es el Pershing Si no es que toma el Pershing, no hace falta, eh No hay quien vea nada en el medio Estaba todo lleno de humo Si, con el tipo... con la A-20, ¿no? La A-20, ¿no? Madre mía, estoy dejando un chiquito No, en el medio no lo estamos cogiendo, eh No lo están cogiendo No, pero no es que así Le muero un poco No lo están cogiendo No lo están cogiendo No lo están cogiendo No lo están cogiendo ¿Es eso? No tengo nada, eh Rambote, lánzale un Hato al Pershing Voy yo, ya voy yo Dale, jude Ya está, ya está La... la durona Yo voy a sacar el A-20 por ahí Yo estoy por llevar ahí el mortero Que reparta amor por el medio No está el Pershing, no está el Pershing Que voy para allá Míralo Ya se le ha metido un sujetazo, tío Ahí va ¿Cómo lo ve? ¿Qué? Uh, pues casi, eh Sin orugas, tío No, no le has hecho nada a las orugas Yo creo que sí, eh Yo creo que no ¿Te has visto? La verdad Lo de en medio si yo lo voy a bombardear O sea, quemar todo de una manera ¡Ay, quema, quema! ¡Banzai! ¡No, que está bien mío! Da igual Lo quemo todo Después... Después discutimos ¡Quema, quema! Ya está, ya ha muerto ¿Habré quemado algo? Sí, ya ha quemado algo Bueno, quedan 5 puntos, venga, vamos a darle Es que cero, faltan 5 puntos de mierda Hay que coger el medio Vamos a llevar a la élite de Japón ¡Ah, coño! Se tiene un gorri, tío Sí, sí, sí Es horrible, horrible Es horrible esto Pero sea que no Venga, pistola ¡Hostia! ¿Cómo hay ahí? ¡Qué susto! ¡Pensé que me estabas disparando a mí! ¡No, mismo! ¡Ocero, tío! ¡Ocero! ¡Hijos de puta! Corne, acércate más para regalar al Pershing Joder, no le he dado, me cago Acércate más, Corne Que me están tirando por el otro lado, por el derecho mandado Da igual, es una mierda de artillería Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, espera Vale, a todo el mundo para acá Un apoyo de mierda que estáis montando ¡Qué pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Avanza, avanza, avanza! Bueno Sabes que... Trae ese... Vamos a dejarlo correr Para la pelicina y le damos forma, ya Y viene a trabajar en el, el, en el pirata Eh... Cuando un niño está dando una pereza, va a jugar para el pirata, puede... ¡Madre mía! Bueno venga, ya está en el medio, cogiéndolo Voy a estar acordando de todo lo que hay que hacer, ¡Madre mía! ¡Gabriel! ¿Qué esperéis? Entrada hay que montarse como unas 20 fábricas ¡Qué más! ¡Cállate el motor! ¡Está bien! Estamos probando, ¿no? Estoy cogiendo yo el medio ¿Qué has mandado tú, Pabriel? ¿Qué has mandado? Sí, que no encuentro a mi bazooka. Qué mal da, qué bazooka. Qué bazooka ni genera. El de los de élite. ¿Cómo corren los apos, eh? Ya estamos en el medio. Venga, vamos. Atrás a todo, a través del humo. Madre mía. Mira, aquí está casi imperial en un parque. Mira, si no tugas el... Madre mía. Madre mía. Dios, Dios. Venga, vamos, vamos. No sé quién está ganando, pero... Yo. En teoría, yo. Pero si... Si vamos a cada uno en cinco, por lo menos. ¿Han puesto tebao? Oh, no. Ese se ha quemado. Dale. Joder, es que no se ve nada con el humo. Ya ves. Un coco frio. Cuidadito. Son gente chunga. Ya está jodido ya. Como ha ganado. Uff. Joder, ese casi me hace daño. Al mal lado, eh. Sí, sí, a mí me da dos. Pero han oído justo. Hola. Venga, lo han atravesado. El Sherman. Un coco frio. Cuidadito, cuidadito. Para atrás. Crocodile. Somos japoneses. No tenemos miedo al Crocodile. Comemos. Yo sí. Mira cómo quema. Hola, hola. Mira cómo quema. Toma. Fuera. Muy buena. Se ha acabado. Bien, te he ganado. Por favor. 假f. Ya, abu. Soun. El L